Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con la pista de Monza, porque la Fórmula 1 y la pista italiana de Monza van a seguir unidos hasta 2024 y bueno, durante la fiesta de Ferrari en el Duomo de Milán se ha hecho público el acuerdo entre la Fórmula 1 y la pista de Monza y bueno, así que por fin se ha renovado el contrato del Gran Premio Italia con la Fórmula 1 y bueno, espero que sea algo muy bueno para Ferrari también, ahora que tiene ya una primera victoria este año con Charles Leclerc en Bélgica y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao